...que existe como intuición, allí hay una luz, una luz que se enciende de admiración por la batalla que estamos dando los venezolanos y las venezolanas contra el imperialismo norteamericano. Admiración de los pueblos. Y estamos dando una batalla por la humanidad. La batalla por Venezuela no es sólo por nosotros, es una batalla por el derecho a la independencia, a la paz, a la diversidad mundial, a la diversidad política, ideológica, cultural. Quieren imponernos el pensamiento único de la guerra fría ya trasnochada, derrotada y pasada. Ellos enarbolan la guerra fría y nos califican socialistas y dice el Klu Klu Klan de la Casa Blanca, socialistas deben desaparecer. Lo dice el Klu Klu Klan que gobierna la Casa Blanca. No estoy exagerando ni un milímetro, estoy siendo moderado más bien. Porque lo que está en el pensamiento, en el espíritu de arrogancia y prepotencia de los que gobiernan la Casa Blanca, del Klu Klan, no lo podemos ni ver, lo podemos percibir. Es el desprecio a los pueblos del mundo, no sólo con la idea de construir un muro que separe México, América Latina y el Caribe de los Estados Unidos. Nunca a nadie se le ocurrió esa idea, un muro hitlerista, un muro fascista, un muro lleno de racismo, un muro lleno de indignidad, un muro que es una vergüenza y una ofensa a los pueblos del mundo entero. No sólo que se les ocurra como obsesión construir un muro, sino lo que sienten por los pueblos del mundo. Cómo persiguen a nuestros hermanos latinoamericanos, caribeños, a nuestros hermanos de los pueblos pobres del mundo. Los persiguen peor que animales y los cazan. Cómo los meten en cárceles y separan a las familias. En Estados Unidos hay más de 5.000 niños en cárceles por ser hijos de migrantes, separados de sus familias, detenidos, de manera criminal e injusta. Más de 5.000 niños. ¿Y quién levanta la voz por esos 5.000 niños en cárceles? ¿Y qué periodista lo saca en sus videos? ¿Qué emisora de los Estados Unidos saca a los niños? Ni en la época de Hitler se sometía a los niños a cárceles crueles. Es un desprecio contra el mundo, es un desprecio contra Europa, hermanas de Europa, compañeros de Europa. Desprecian a Europa, la patean, patean a Europa. Dirigen a Europa a gritos. Y lamentablemente los gobiernos de Europa, una buena parte de ellos, como el de España, terminan de rodillas rogando perdón de la Casa Blanca y plegándose al golpe de Estado contra la democracia venezolana. Lamentable, muy lamentable. Porque yo sé que el pueblo de España está en contra del intervencionismo en política internacional. El pueblo de España acompaña a Venezuela en su lucha por la dignidad. Lo sé, el pueblo de España admira la lucha de la revolución bolivariana. Bueno, si hay algún lugar en el mundo que nos conocen, es en España. Si yo me fuera y me postulara para las elecciones del 28 de abril a presidente de gobierno, gano con más del 50% de los votos en España. Tenga la seguridad, porque el pueblo de España quiere un gran cambio. Y quiere gente valiente, honesta, al frente del gobierno. Estoy pensando en postularme a las elecciones en España para darle una revoltada a toda la clase política, a toda la élite corrupta de España y decir fuera corrupto, fuera bandido. Estoy pensando. Mi abuelo, Pablo Antonio Moro, descendiente de españoles, hijo de españoles, tengo derecho a el pasaporte español y la identidad española. Puedo ser candidato en España. El 28 de abril le he dicho a la vicepresidencia que tramite los documentos para firmar mi inscripción como candidato. Increíble, mire la campaña que hay, compañeros de Brasil, de Zambia, de Túnez, de Argentina, bueno, del mundo entero, perdonen que no nombre todos los 87 países presentes. En estos días unos periodistas españoles, Ernesto, o argentinos creo que eran, hicieron una encuesta para una televisora, Javier, y se fueron a las calles de varias ciudades de España a preguntarle a jóvenes ¿sabe usted el nombre del presidente de Portugal? Y los jóvenes, el 100% de los consultados, confundidos, no, no sabemos. ¿Sabe usted el nombre del presidente de Francia? Francia. Y el 100% de los jóvenes, no, no sabemos. ¿Sabe usted el nombre del presidente de Venezuela? Maduro. 100%. Todos sabían mi nombre, gracias a esa juventud que me quiere tanto. 100%. 100%. Producto de la campaña diaria. Hay una televisora llamada Antena 3, que nos tiene terror, miedo. Dedica su programación entera de opinión a atacar, a mentir sobre la revolución bolivariana. Yo me imagino que la gente debe aburrirse mucho en España, porque España tiene suficientes problemas para que estén dedicados 24 horas del día a mentir, a mentir, a mentir sobre Venezuela. Es una campaña mundial, muy fuerte, que se concentra en algunos países. Otro país, pero ya de nuestro continente, es nuestra hermana Colombia. En Colombia hay una campaña para justificar una guerra, para que el territorio de Colombia se preste y sea entregado a las tropas estadounidenses para una invasión militar y empezar una guerra contra Venezuela. Es la guerra del petróleo. Nosotros tenemos que decir desde Venezuela y desde Colombia, en nombre de Bolívar, no a la guerra del petróleo. Fuera las tropas gringas de territorio colombiano. Queremos paz, queremos integración, queremos cooperación, queremos hermandad, hermandad, queremos paz, integración. Se prestó el gobierno de Colombia a una acción que jamás se había visto en la historia de Venezuela. Debe quedar registrada. El sábado 23 de febrero, Venezuela sufrió una agresión por parte del gobierno colombiano en los puentes fronterizos del Estado Táchira. Una agresión violatoria del derecho internacional. Violatoria de los convenios de integración binacionales. Violatoria del espíritu de convivencia y hermandad del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela. Desde Colombia se contrató a un grupo de delincuentes colombianos de varias ciudades de Colombia. A uno de ellos lo entrevistaron y decía, ¿de dónde viene usted? De Medellín. Medellín. Medellín queda a mil kilómetros, por lo menos de Cúcuta, ¿verdad? Poco más de mil kilómetros. Es una ciudad muy parecida a Caracas, de montañas, pequeños valles, bellísima es Medellín. Medellín. Medellín, ¿ustedes les suena? Medellín es la ciudad famosa, lamentablemente, por Pablo Escobar Gaviria. Donde se desarrollan los acontecimientos del surgimiento de las mafias narcotraficantes. ¿Ustedes vieron esa serie? Yo vi esa serie. ¿Ah? ¿Cómo es que se llamaba? Pablo Escobar, el patrón del mal. Una serie muy profesional en su factura cinematográfica, que mostraba parte de lo que fue la realidad colombiana en esa década de los 80 y parte de los 90. Este delincuente lo entrevistan en el puente de Cúcuta diciendo que va a entrar a Venezuela por primera vez y que va para adelante a derrocar al gobierno. Pero también han sido editadas, publicadas en la televisión colombiana y mundial, las imágenes de delincuentes venezolanos que asumen su condición de malandro, de delincuentes, de criminales. Y que fueron contratados por la oposición para venir y asaltar la frontera venezolana. Crearon bandas de delincuentes colombianos paramilitares y delincuentes venezolanos para asaltar el pasado 23 de febrero. La frontera de Venezuela, pero pudo más la dignidad y no pasaron ni pasarán, nunca pasarán. Respeto a la soberanía de Venezuela. Hands up Venezuela. Respeto a nuestra soberanía, a nuestro territorio. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Y luego el mundo al revés. Luego el mundo al revés. Comenzaron a acusarnos de Venezuela haber agredido la soberanía de Colombia. Son capaces de eso, con los falsos positivos. Con los montajes llamados de bandera falsa, lo llaman en algunos lugares del mundo. Con los faxnewts, lo llaman también comunicacionalmente. Falso positivo, bandera falsa, faxnewts, montaje, trampa, como la quieren llamar. Ahora, sé que hay compañeros de distintos idiomas y se está haciendo la traducción en simultáneo. Por eso trato de mantener un ritmo lento, suave, para que ustedes puedan comprender en los distintos idiomas. Voy bien, ¿verdad? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo es que dice Walter en su programa? ¿Cómo salió esto? ¿Cómo? Desde Colombia. Han salido todas las imágenes, porque no pudieron ocultar la verdad. Los delincuentes del lado del puente Simón Bolívar de Colombia. En Colombia. Preparando las bombas Molotov, preparando las piedras, preparando la agresión contra las autoridades legítimas. Contra la Guardia Nacional Bolivariana, contra el pueblo venezolano. En un puente que es sagrado, como son todos los puentes de tránsito fronterizo. En un puente que es sagrado, bajo la protección de la Policía Nacional de Colombia, en las narices de la Policía Nacional de Colombia, es una agresión internacional. Y así lo está denunciando nuestro Canciller en este mismo momento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es una agresión internacional. Levanten la mano los colombianos y colombianas que han venido como delegados a esta Asamblea Internacional. Un aplauso a nuestros hermanos de Colombia. Congreso de los Pueblos. Aquí está con nosotros Laura Capote. Saludo, Laura. Periodista, ¿verdad? Fíjense ustedes entonces. En Colombia hay una guerra brutal para justificar este tipo de hechos. Iván Duque se ha prestado a la mayor agresión que jamás se haya hecho en la historia de nuestros países, que somos países hermanos, fundados por Bolívar. Deben saber ustedes, hermanos del mundo. Ustedes han visto nuestra bandera, ¿verdad? Tricolor. Han visto nuestra bandera amarillo, azul y roja. Bandera hermosa. Por favor, si alguien me presta esa bandera. Por favor, un segundo nada más, ya te la devuelvo. Esta es nuestra bandera hermosa, miren. Esta es la bandera de Venezuela. Amarillo, azul y rojo. Tricolor hermoso. Hecho por el generalísimo Francisco de Miranda. Esta bandera. Amigos de África, Europa, Asia, América del Norte, América Latina, el Caribe. Esta bandera. La pintó nuestro precursor de la independencia, Francisco de Miranda. Y se hizo por primera vez en 1806. Y luego, en el Congreso Constituyente de 1811, se convirtió el 18 de julio de 1811, en la bandera oficial de la República Independiente de Venezuela. De las Provincias Unidas de Venezuela. Luego, esta bandera tricolor, antiimperialista, anticolonialista, revolucionaria, rebelde. Se convirtió en el estandarte de los ejércitos revolucionarios que Bolívar construyó en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Panamá. Todo el gran territorio liberado por los ejércitos bolivarianos. Fue el estandarte de la guerra. Y como estandarte de la guerra, después quedó como bandera. Es la bandera de Venezuela. Pero si ustedes van a Colombia, es la bandera de Colombia. El mismo tricolor hermoso que amamos y abrazamos. Y si van más al sur, Ecuador, es la bandera de Ecuador. Es la bandera que une a nuestros pueblos por algo. Estamos unidos por el espíritu de Simón Bolívar y de los libertadores. Es la bandera unitaria. Hermosa bandera tricolor que nos une en hermandad a Colombia y a Venezuela. Quería decirles esto. ¡Colombia mañana será Bolívar y mañana! 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 Y si somos hermanos, el que cometa la grave falta de prestar el territorio para agredir a su hermano, para apuñalear a su hermano, está cometiendo un grave delito ante la historia de traición a Bolívar, de traición a la patria común. Ese es el delito que ha cometido Iván Duque. Traición. Ha apuñaleado el espíritu de hermandad, Iván Duque. Ha apuñaleado la tradición de Bolívar. Y ha prestado su territorio para una agresión que no puede ocultar hoy la sociedad colombiana. Toda, en su conjunto, sabe que Iván Duque está en el plan de una guerra contra Venezuela. Y yo llamo al pueblo de Colombia, desde el corazón de Venezuela, a levantar un inmenso movimiento popular por la paz entre nuestros países, por la inmandad de Colombia y Venezuela. Y decir, no a la guerra del petróleo, no a la guerra entre el mano. Queremos paz, paz, unión. Le hago un llamado desde el corazón con todo el amor que tenemos por Colombia a que sea el propio pueblo de Colombia quien denuncie, quien rechace el intento de una invasión imperialista de Estados Unidos desde Colombia contra Venezuela. Ya de manera magistral los detuvimos el 23 de febrero y los derrotamos. Trataron, cuando estaban derrotados ya, trataron de montar el falso positivo de que supuestamente el pueblo bolivariano de Venezuela había quemado unas gandolas que traían comida podrida. No, 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 no. Fueron ellos mismos. Fueron sus propios delincuentes, Iván Duque. Los delincuentes que usted pagó, que trajo de Colombia y Venezuela. Sus criminales, los que quemaron las gandolas podridas que usted quería meter a la fuerza en Venezuela y que no pasaron, ni pasarán jamás. Por la fuerza, nada. Por las malas, nada. Yo quiero presentar unos videos. Ojalá estén bien los videos. Pido a Dios y a la Virgen, por favor, que los videos estén bien. Porque a mí me impresionaron en las redes sociales los videos. Ver los delincuentes, delincuentes, se asumen como delincuentes y asesinos. Los delincuentes, protegidos por la Policía Nacional de Colombia, cometiendo delitos. Cualquier juez de Colombia, ante esta evidencia en flagrancia, puede mandar a detener a los jefes policiales de la Policía Nacional por apoyar a delincuentes para agredir a un país pacífico como Venezuela. Vamos a ver estos videos. Tenemos bastantes videos. Vamos a poner el llamado cronología de la violencia. El video número dos. Atención, Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Video número dos. Adelante. Me encanta que no las más quieren pasar, Gaby. Cuatro. La idea es tratar de pasar estas cuatro que tengo adelante con comillas y avanzar. Bien. ¿No importa el riesgo? No, lo que hay es Policía Nacional. Lo que hay es Policía Nacional. No importa el riesgo. No importa el riesgo. Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. No, Policía Nacional. Policía Nacional. Policía Nacional. Gaby, gracias. Vamos a seguir avanzando. Vamos a estar. Acaba de llegar al Puente Internacional Simón Bolívar, un grupo de jóvenes. Al grito de llegó la gasolina. Para que agarre el examino. 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 No queremos por nada. Álvale, 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 álvale. Poquita, le eche un poquito para que rinde la cabronita. ¿Lo tiró de frente ahí, nega? Coge la foto. Coronenlo, coronenlo. Lo toque, chamo. Coronenlo, y pues puta, los coronaron con una bomba. No, 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 no. La ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas en este momento. Guardia, guardia, eso es un guardia. Santander, Santander. ¿No importa el riesgo? No, lo que hay es policía nacional, lo que hay es policía nacional. ¿No importa el riesgo? Vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Me han reportado que se están lanzando, y sí, veo a los muchachos, aquí van caminando con bomba de Molotov en las dos. Es lo que estamos viendo volar, estos pequeños desterques se ven volar por arriba. Es una bomba de Molotov y continúa el fuego en el lugar en el que hoy fuimos testigos precisamente del incendio de dos de los camiones que cargaban la ayuda humanitaria. Va a entrar, va a entrar, va a entrar, y el mundo se va a sorprender de cómo va a entrar, pero va a entrar, va a entrar, y yo creo que el titular del domingo va a ser una cosa que le dará la vuelta al mundo. No entro ni entrará la agresión extranjera de la oligarquía colombiana contra Venezuela. Ahí ustedes ven, todo esto que se ve claramente en este video, se ve todo desde el lado colombiano, del puente Simón Bolívar, que une a Cúcuta y San Antonio del Táchira. Es el puente y la zona limítrofe más dinámica, de mayor movimiento comercial, peatonal, de mayor intercambio de pueblos que existe en toda América Latina. No hay otra. Es esa que ustedes ven ahí. Y la agresión de Iván Duque ha llevado a ruinas el paso fronterizo, porque nos ha obligado a cerrar total y absolutamente esos pasos fronterizos, para proteger a Venezuela de delincuentes, paramilitares, asesinos. Ustedes ven cómo los periodistas de CNN y de las televisoras colombianas muestran, preparando bombas, muestran cómo ellos queman los dos camiones. Porque es ahora, ante el fracaso evidente, mundial, de que el gobierno venezolano hizo prevalecer la autoridad y la paz, y ellos no pasaron. La orden de Iván Duque fue quemar los camiones para echarle la culpa a Venezuela. Y escalar, y pedir una intervención militar directa, como hicieron el sábado 23, en la tarde y en la noche. Salieron a pedir una intervención militar de Estados Unidos. Salieron como locos. Que el lunes, en el cartel de Lima, que el cartel de Lima se iba a reunir el lunes, y iban a aprobar la intervención militar. Y salieron derrotados, incluyendo ahí en el cartel de Lima. Los países le dijeron, no a la intervención militar. No a la agresión militar. Tenemos hasta aliados en el cartel de Lima, pues. ¿Se dan cuenta, compañeros marxistas levinistas, que Dios existe? Así que, quiero presentar un segundo video para nuestro pueblo y los pueblos del mundo que nos ven por las redes sociales. Y yo pido que estos videos, por favor, vamos a socializarlos y a multiplicarlos por todas las redes sociales, para que se sepa en el mundo, la agresión, que fuimos víctimas los venezolanos, y la manera como nos comportamos, firme, con coraje, nunca tuvimos miedo, y derrotamos la agresión imperialista del sábado pasado. Segundo video. Guarimberos preparan bombas molotov para que ustedes vean los delincuentes contratados, delincuentes contratados en Colombia y en Venezuela, como hicieron en las guarimbas en Venezuela. Contratan delincuentes y los mandan a quemar, a destruir. Ahora se llevan los delincuentes para Colombia y están allá, no han podido pasar. Le dan droga, droga, cocaína, marihuana, le dan billete, alcohol, los vuelven locos, los encapuchan. Pero nosotros sabemos quiénes son, tenemos todos los videos, y los organismos de inteligencia han analizado video por video, y por distintos rasgos, tatuajes del cuerpo, sabemos todos los delincuentes venezolanos que están allá con nombre y apellido, y apenas entren a Venezuela van a ser capturados y entregados a la justicia. Todos están identificados, todos y cada uno de ellos. Todos están identificados. Sabemos de qué estado van, de qué barrio fueron, cuánto le pagaron, ya sabemos todos. Tenemos un buen organismo de inteligencia, muy bueno, científico, excelente. Vamos a enseñar entonces este segundo video. Atención Venezuela, en cadena nacional de radio y televisión, la verdad sobre los delincuentes que el gobierno de Colombia, de Iván Duque, puso para agredir a nuestra amada y pacífica patria Venezuela. Segundo video, adelante. Hola, ¿qué tal amigos de TV Cúcuta? Seguimos aquí en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en donde a esta hora los manifestantes se preparan con bombas molotov artesanales para defenderse de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto es lo que ellos están haciendo, son los artefactos que están elaborando en ese momento para defenderse. Hoy, queremos darles a conocer a ustedes en ese momento lo que está sucediendo en ese lugar. Se incrementó el pie de seguridad, de esta manera están elaborando ellos todos los artefactos que tienen que ir para contrarrestar los golpes de la Guardia Nacional Bolivariana. Hay que mencionar que en ese lugar se incrementó el pie de fuerza y de la misma manera han llegado más manifestantes, más personas que se unen a ese tipo de manifestaciones en el día de hoy. Pero con gasolina, con trapos y con botellas están elaborando todo esto, lo que sería la defensa, entre comillas, de ellos, frente a los ataques de la Guardia Nacional Bolivariana. Han dicho que van a ingresar por la parte de abajo del puente. La verdad es una situación muy lamentable, nos preocupa bastante esa situación, la manera que ellos suponen enfrentarse ante los militares. Bien, aquí nos encontramos con uno de los manifestantes. Pues cuéntame, ¿esta es la manera que ustedes se están preparando para enfrentarnos? Claro, para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro y a los malandros sinvergüenza que tiene apoyados, que son los colectivos, que nosotros lo conocemos muy bien, porque son ampones como uno, pues, que a la final cayeron presos, pero el régimen le está dando una libertad a cambio de sangre en Venezuela, ¿me entiendes? A cambio de que a ellos les llegue la caca cada 15 días, a cambio de que pongan al pueblo a comer mierda mientras que ellos comen fino, ¿me entiendes? A cambio de que les den drogas para que vendan, para que produzcan, mientras que nosotros queremos liberar a Venezuela para tener una mejor educación, ¿me entiendes? Para tener una educación donde todos nosotros y nuestros niños crezcan en un futuro mejor, que no crezcan como yo, que soy una matita rata, ¿me entiendes? No me importa morir, hay que morir por la patria, ¿me entiendes? Pero ¿hasta cuándo? Ya nos cansamos, y hasta aquí, pues, hasta aquí vamos. Y si nos morimos, bueno, nos morimos en intento. ¿De qué manera van a ingresar? ¿De qué manera van a proceder? Bueno, vamos, si no vamos a intentar entrar por las trochas, vamos a poner unas indicaciones que nos hagan. Llamado, hermano, le llamó a la gente. Y bueno, le llamó a la gente dureña, no tan solo, estamos con nosotros, vamos para allá, mi gente, vamos con esos malditos fuegos, piquen esos malditos guardias, no tengan reprimisión ni más nada, se acabó la pan de esta mierda. Fuertes declaraciones de uno de los manifestantes en ese momento, Paratecuta.com, Portal Digital, Las Dos Orillas y Cable Noticias. Eso es lo que sucede en ese sector del puente Francisco de Paula, Santander. Estamos a un lado del puente, en la parte de abajo. Y creo que ya van a empezar a movilizarse, tratando de organizarse. Se han alimentado con pan, agua, con algunas cosas que han podido comprar allí, en las tiendas. Pero, pues, lo que ellos han dicho es, vamos a defender esto, incluso con la propia vida, como lo acaba de manifestar el joven con el que acabábamos de hablar. Ellos se están solicitando el apoyo de las autoridades, de la policía. Bueno, esto es parte de las evidencias. Que la propia, esta es la telecúcuta, o sea, televisora, como ustedes pueden ver, a la periodista justificando, diciendo, aquí están estos muchachos incorporándose a esta protesta. Siguen incorporándose, muchachos. Dice la periodista que le dicen que tiene que hacer un reportaje favorable a estos delincuentes. Pero no tiene posibilidad de ningún reportaje favorable. Sale delincuente asumiéndose como malandro, delincuente, asesino, criminal. Este es uno de los ampones que por los tatuajes del brazo está plenamente identificado con nombre y apellido. Y ya se liberaron órdenes de captura para capturarlo por cualquier lugar que entre a Venezuela. Por haber agredido a su patria. Por haber participado en un complot. Como ustedes pueden ver detrás de los delincuentes, criminales. No tienen límite, compañeros. Contratan delincuentes asesinos. Para las guarimbas. Se llevaron las guarimbas al puente fronterizo. A dañarle la vida a la gente que vive en Cúcuta. Que vive en San Antonio. Que vive en Ureña. Que vive, bueno, y tiene derecho a pasar por su puente. A dañarle la vida, la paz, la tranquilidad que tienen al pasar el puente bajo la protección. A dividir familia. Iván Duque ha dividido familia al contratar delincuentes. Iván Duque ha dividido familia. ¿Qué vínculo tendrá Iván Duque con las mafias de delincuentes, traficantes, asesinos, paramilitares? ¿Qué vínculo, pregunto yo? Todo esto se va a saber. Todo se va a saber de este grupo de delincuentes que han agredido a Venezuela. Y que pretendieron violar nuestra sagrada soberanía. Fíjense ustedes, yo también quiero mostrar, hay un video importante para ver qué traían estos camiones. Y que ayuda humanitaria, ni ayuda ni humanitaria. Era la justificación de una agresión para entrar a Venezuela. Para llenar a Venezuela, nuestros caminos, nuestras carreteras, nuestros pueblos. Llenarla de delincuentes. E iniciar una ocupación militar de nuestro país. Que tengan la seguridad, como apenas lo demostramos. En el paso fronterizo, contaría con una resistencia feroz, total, del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque Venezuela sí tiene quien la defienda. Venezuela sí tiene quien la ame, quien la quiera. Tiene Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene pueblo patriota. Para defenderla en cada palmo del territorio. Vamos a ver este video. Aquí está señalado como video número 5. Para que ustedes vean qué traía la trampa con que pretendían ingresar ilegalmente a Venezuela. Adelante. Encontramos las gandolas que supuestamente ayuda humanitaria. Vemos que la mitad de las gandolas es material para fomentar las guarimbas. Ya que traen pitos, cables, máscara antigas, clavos. Vemos que quitar gente que está paga. Nada de grado. y ahora se dicen que la baleza cierra la baleza M.T.V. Pero no, él iba abriendo y iba consiguiendo locura. Es que las fotos no es el tipo de chalón. Una cantidad de pito. Una cantidad de pito. Bueno, esto es lo que tenemos. Ahí está ese video. No es el mejor video. Había uno mucho, mucho mejor. Más explicativo. Directo, pero no lo consiguieron. Ahí están. Ellos quemaron sus gandolas. ¿Quiénes las quemaron? Los delincuentes de Iván Duque. Malandros que trajo de Colombia. Y malandros que llevaron de Venezuela. Pagados con droga. Ellos trajeron la violencia. Quemaron los propios camiones. Y cuando revisamos los camiones que quedaron. Sobre el puente quemado. ¿Qué se encontró? Material de disturbios. Material de violencia. Material de guerra. Ahí estaba. Cable de esto llamado... ¿Cómo que se llama? Guayas. Cable de púas. Guayas. Pitos. Máscaras antigas. Clavos. Miguelito. Eso es ayuda humanitaria. ¿Qué pretendían ellos? El plan era ingresar con los malandros montados en los camiones. Y luego comenzar a distribuir todo ese material para disturbios en Capacho Viejo, Capacho Nuevo, Rubio. Todos los pueblos de la frontera de la montaña. Y luego llegar a disturbios en San Cristóbal. Y con esta banda de 2.000, 3.000 delincuentes, asaltar, quemar, violar. Un asalto, pues. Un asalto. Por eso quiero reconocer al pueblo del Estado Táchira. Al pueblo de Ureña, de San Antonio del Táchira. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En especial a la Guardia Nacional Bolivariana. Por haber defendido victoriosamente la frontera de Venezuela. Máxima moral. Para seguir defendiendo la frontera. Máxima moral para seguir defendiendo nuestra sagrada tierra. Venezuela quiere paz. Y está dispuesta a todo por defender el derecho a la paz. Algunos videos que quería compartir con ustedes. Compañeros, delegados, delegadas. De esta Asamblea Internacional de los Pueblos. En solidaridad con la Revolución Bolivariana y contra el imperialismo. Han sido testigos excepcionales. Excepcionales. Como decía Silvana. En su intervención. Con su canto. Muy bello el canto, Silvana. Muy bello el canto. No sé si los africanos nos pueden regalar un rato su canto nuevamente. Para que vengan los espíritus inmortales del África. Canto del África. Para el pueblo de Venezuela. Con belleza. Con ritmo. Estos son nuestros abuelos y abuelas africanas. Así llegaron los africanos. A cantar en esta tierra venezolana. One. Two. Three. Century. Qué relajo. O Maduro lo, avaba azío. Maduro. ofabbas o. Or. ¡Gracias! 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 Y con el canto de África, que es nuestra madre, Madre África, con ese canto profundo que lo sentimos en el cuerpo, en la sangre, en el alma con el canto y la solidaridad de Europa, de América del Norte, de América Latina, del Caribe, de Asia con la conciencia de ustedes, vayan ustedes a llevar adelante las luchas de los pueblos por el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la felicidad, a la seguridad social por el derecho a la distribución de la riqueza de este mundo por el derecho a un mundo pluricéntrico, sin imperios hegemónicos tenemos que lograrlo, compañeros del mundo, compatriotas de la patria humana tenemos que lograrlo, tenemos que lograrlo, poco a poco, paso a paso avanzar en un solo canto como ustedes hermanos de África tenemos que lograr un mundo sin imperialismo, un mundo sin imperios hegemónicos un mundo sin amos y esclavos, un mundo de pueblos iguales y libres un mundo de dignidad, de justicia, tenemos que lograrlo Venezuela dice, si se puede humanidad la batalla que se está dando en Venezuela es la batalla por la humanidad y tengan la seguridad que junto a ustedes la vamos a ganar Venezuela va a ganar su batalla por el derecho a la independencia, a la dignidad, a la felicidad y al futuro que viva la solidaridad de los pueblos del mundo que viva la rebeldía venezolana que viva la unión revolucionaria de los pueblos hasta la victoria siempre venceremos humanidad, gracias pueblos del mundo, muchas gracias que Dios bendiga nuestro esfuerzo que viva la unión revolucionaria de los pueblos son las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro a esta hora quien hablaba desde el teatro Teresa Carreño en la capital en Caracas donde participaba de la Asamblea Internacional de los Pueblos que llega a su fin precisamente a este martes Gracias por ver el video